Música Mis amigos de Encuentro Latino continuamos aquí celebrando 173 años de independencia dominicana y ahora tenemos la alegría y la belleza de nuestra mujer dominicana un artista que tenemos como invitada especial esta noche Arabele, bienvenida a esta celebración Gracias, gracias, muy agradecida ¿Qué vamos a ver de ti esta noche? Porque como tú sabes, nosotros los dominicanos somos muy alegres y lo que es la música, la comida y los bailes es principal Me siento muy contenta porque esta noche voy a estrenar mi primer sencillo ¿Qué sirve estar contigo? Este es el bachata Aunque yo antes cantaba merengue porque yo vengo de cantar en orquestas como la de Victor Wilde, Monchi Capricho y me retiré por un tiempo pero ahora me he retornado de nuevo en mi carrera Bueno, yo vengo de una familia de músicos Tengo un tío que tiene 26 años con Juan Luis Guerra y 440 No me digas, ¿cuál es el nombre? Daniel Peña Ah, muy bien Tengo un primo que está con los hermanos Rosario por casi 15 años Ah no, pero espérate, espérate Mi papá duró 10 años con los hermanos Rosario Ah, no, no, no Y mi hermano Joan Peña, creo que todos los conocen y cantaba chata Claro, claro O sea, que vengo de una familia de músicos Creo yo, Arabele, que ha hecho lo apropiado y lo correcto de no mantenerte alejada de los escenarios Porque eso está en tu sangre Está en mi sangre, eso me llamaba, me llamaba Yo decía, no, yo no quiero cantar, pero me motivé ¿Qué mensaje le tienes tú a los dominicanos que te están mirando en este momento En el encuentro latino celebrando esta dominicanidad? Bueno, el mensaje que le tengo es que debemos de estar 100% unidos Que tenemos que estar unidos porque somos dominicanos Nuestra tierra alegre, la tierra del merengue Y tenemos que amarnos Y donde quiera que vayamos, levantar nuestra bandera Levantar nuestra patria y saber que somos dominicanos antes que todo Si este es mi nuevo calucillo, en bachata ¿De qué sirve estar contigo? Que es lo que le guste Ya explotó mi corazón No me vengas, solo escuchas lo que digo Sé tranquilo No quiero más tu medio amor Ya lo gastar mi juventud contigo Me has mentido Acéctame es mi decisión No quiero dañarle la sonrisa ni que llore Es tu señora que te ama y es tu gran amor Que me bendice al prometerte que la dejarías Quédate con ella, Cristo se acabó Amigos de Encuentro Latino, nos encontramos celebrando 173 años de independencia Acá para Fundo Arco y todos los dominicanos Y tenemos una persona muy especial para toda la comunidad acá en Boston El alcalde, Marty Wash Marty Wash, bienvenido, welcome to Encuentro Latino En esta celebración para los dominicanos Gracias, valida dadas ¿Qué es para ti y tu administración y para la ciudad de Boston tan importante que sea parte de esta celebración para los dominicanos aquí? First of all, la independencia de la República Dominicana Es un momento especial en este mundo Cuando la República Dominicana Estaba capaz de luchar y romperse Uno de los primeros países que haría eso Y creo que la importancia en Boston de celebrar la independencia cada año Es muy importante porque tenemos muchos dominicanos viviendo aquí Y muchos descendientes de dominicanos viviendo aquí Así que es importante recordar tu heredad Como una persona de irracia, me acuerdo la libertad de irracia en 1931 Así que es importante no olvidar Nosotros sabíamos que nuestras personas, nuestros dominicanos, amigos y amigos Dicen que te ayudas mucho En tu oficina, te ayudas mucho Tres años en tu oficina ¿Qué es tan importante para ti y tu oficina para ayudar a nuestra comunidad? Algunas de las personas más importantes que trabajan en la administración De la República Dominicana O que están conectados con la República Dominicana Tony Barros es una de las personas que trabajan en la oficina Yo tengo una mujer, Jennifer Maria, mi asistente Ella es half dominican Tenemos muchas personas que trabajan en la ciudad Que tienen conexiones con la República Dominicana Pero también tenemos una gran población dominicana en Boston Es la segunda mayor población latino en Boston Y cuando piensas en eso, eso son muchas personas Sí, sí, sí ¿Qué mensaje te darías a nuestra comunidad en esta celebración especial? 173 años de independencia Bueno, primero, gracias a tu independencia Y gracias a continuar a celebrar esa independencia Y es importante para la comunidad, particularmente la comunidad dominicana No olvidar las luchas que las personas antes nos vinieron Y lo que ellos hicieron Las cosas que hemos experimentado hoy Son mucho trabajo de lo pasado Así que recuerda tu ancestría Y fíjate de ella Y felicitaciones Ay, de que si besar contigo Si torturas me autoestima Y lastimas me es más de yo Sentimiento De ti me alejo Quedo libre y quedo sola Como una no me tal vez Quiero un hombre que me diga que me ama Con citar mi corazón y sin las noches Duerman conmigo en mi cama Amigos, continuamos con esta celebración 173 años de independencia de nuestra República Dominicana Tenemos una persona muy querida en nuestra comunidad Dominicana Aquí en la ciudad de Boston El concejal Mateo O'Malley Buenas noches, Echol ¿Qué pasa? Muy bien Happy to have you here celebrating with us 173rd year of independence of the Dominican How do you feel? What is so important for you guys to be here with us celebrating? Well, you know, the Dominican community, particularly in Boston Is such a vibrant, diverse, strong part of who we are as a city And I think now more than ever we have to stand together as Bostonians Whether our people come from Dublin or DR or wherever You're from Dublin Well, distantly At the end of the day we're all Americans and we love this country And no matter what you look like or where you were born We have to come and be supportive Now for me personally the Dominican community is such a special community A community that has almost adopted me as a native son And just to come here as we celebrate the incredible independence And the fighting spirit of the Dominican people I'm just so proud to be here and be with dear friends And eat some great food And maybe dance a little bit later You know that I mentioned Mateo in Spanish Because a lot of people in our community Talking about the relationship that you have with our community They call you Mateo, his name is Matt But, you know, we call him Mateo already And I say I'm proud to represent Jamaica Plain West Roxbury, Pani, and Sahoma There you go, Sahoma Amigos continuamos celebrando 173 años de independencia En nuestra República Dominicana En esta cena de gala de Fundo Arco Aquí tenemos a la encargada, la secretaria de la Juventud de Fundo Arco Y al encargado de... Secretario General de Fundo Secretario General Vamos a empezar con las damas primero Cuéntanos cómo se sienten hasta ahora Todo muy bonito, todo muy organizado No, nos sentimos bien felices Que este gran trabajo que estamos haciendo El comité de Fundo Arco Ya se hizo realidad Estamos bien contentos de la asistencia De las sorpresas que le tenemos a todo el mundo Que está participando hoy en día Eres encargada de la juventud La juventud se hace... Hace acto de presencia en lo que es Fundo Arco En la actividad de Fundo Arco Claro que sí Y este año en específico En menos de dar una beca Le estamos dando 5 becas 5 estudiantes Es un gran logro que hemos hecho este año Y continuaremos haciendo diferentes eventos Para poder apoyar nuestra juventud Porque como sabemos La juventud es el futuro de mañana Sí Aquí vamos a conversar con el Secretario General De su parte ¿Cómo ven ustedes este año Esta celebración de Fundo Arco? Bueno, la vemos como un regocijo más De los dominicanos Al celebrar estos 173 años de independencia nacional Y además el colorido Que siempre le damos variado Este año dedicado a la flora Hace un multipass Yovention Sabía Mandel� que tú bailabas Mandelco el trono Mandel No siempre pasa Mandelco vino la mierda Mandel dorej Mandelco vino la mierda Mandelco la trago ofкие Mandelce y se acerí Mandelce y se acerí Mandelce y se acerí Mandelce y no estoy ven nada Mandelcoиз MIGUELINA Mandelce ya BO empower Gracias por ver el video.